Buen día para todo el equipo, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo estás? Contanos, porque vemos movimiento ahí, es un día muy especial. Hoy, 7 de agosto, es el día de San Cayetano y nosotros ya nos encontramos en la iglesia de San Cayetano, donde ya está todo dispuesto para comenzar las festividades del patrón del pan y el trabajo. Ya ha iniciado la primera misa de esta jornada, que ha comenzado a las 7 de la mañana, y los chicos del Colegio San Cayetano ya están organizados para recibir a todos los fieles quienes vienen a agradecer y también a pedir, ustedes como van a poder ver acá, están los panes que se entregan, como así se lo venera al santo, así que todas las gentes que vienen y dan gracias y vienen también a pedir, se llevan su pan a casa para compartirlo quizás con la familia, quienes no han podido asistir. Ya ha comenzado entonces la primera misa y durante toda la jornada van a haber diferentes horarios para esta festividad. En cada hora se van a llevar a cabo a las 9, a la 1, a las 19, a las 21, va a culminar con la procesión de la misma. Bien, importante, ¿no? Estábamos observando el interior de la iglesia justamente con todos los feligreses, los fieles adentro y al parecer hay mucha gente, ¿no? Para esta hora de la mañana, estamos hablando 7 y 36 de la mañana, Gaby. Una iglesia que está colmada, mira, la vamos a mostrar a ustedes en imágenes, teniendo en cuenta que es la primera misa, muchos después van a dirigir a su jornada laboral, pero la primera misa está bastante completa. Ustedes como la pueden ver aquí en imagen. Déjame corregir un pequeño dato que dije mal, porque la misa central y la procesión va a ser a las 16 horas. Entonces, ahí van a tener ustedes entonces lo que es la procesión que se lleva a cabo todos los años a las 16 horas acá en el Templo de San Cayetano. Bien, vemos un día también especial en el marco de un año especial, con una situación económica crítica, con muchos que van a agradecer e indudablemente con muchos otros que van a pedir, ¿no es cierto?, en el día de hoy. Así es, Marcelo, seguramente en un próximo contacto vamos a poder tener la posibilidad de hablar con los fieles que ya se van acercando y también todo lo que es la calle afuera ya se va preparando para la llegada de los fieles que vienen en este 7 de agosto a venerar a San Cayetano. Gracias, Gaby. Vamos a estar y retornar con vos en un ratito. Mucha gente en la primera misa, una de las primeras, indudablemente, para todos los actos y los oficios religiosos que están en la actividad de hoy. Muchas gracias, Gaby. Hasta el próximo contacto. Así será. Bien, y ahora vamos a darle continuidad al programa con más invitados en el living, en este caso un dirigente de la Unión Cívica Radical, para hablar de la interna que en este momento está presente. Jorge Mendía, ¿cómo le va? Bienvenido. Ya está con Germán. ¿Qué tal, cómo te va? Bien. Buenos días. Gracias. ¿Qué pasa, Luzer? Y bueno, el radicalismo tuvo su convención el día domingo, pero anteriormente tuvo lo que era una junta de gobierno. Esa junta de gobierno empezó a trabajar en algunos puntos puntuales y era el tema de pasar las internas para una mejor fecha en adelante y dando tiempo a que algunas conversaciones avancen. Y bueno, vino la convención y los convencionales empezaron a trabajar puntualmente qué era lo que la Unión Cívica Radical iba a querer. Y el radicalismo empezó a brotar. ¿Y en qué decimos que empezó a brotar? Empezó a brotar porque empieza a poner posiciones con respecto a lo que está pasando en nuestra nación. El radicalismo no quiere o no debe ser entregado como persona jurídica a una institución nacional o presidencial que necesita de ese instrumento. Es por eso que en algún momento quisieron callar al radicalismo, cerrar las puertas del radicalismo y no permitir ciertas actuaciones. Entonces ahí es donde empieza el radicalismo a ponerse en, digamos, en ebullición por estos temas puntuales. Uno de los temas, por ejemplo, que se hablaba era el tema de lo que pasó con el RIGI y cómo se votó, en qué anduvo trabajando ese tema. Y ahí hay algo en su primer punto, por ejemplo, que es la propiedad privada, a lo cual uno termina diciendo cómo es esto del tema de la propiedad privada. Y ahí nos tenemos que ver la historia de Irigoyen, a donde en algún momento Irigoyen, cuando llega al gobierno, no le empiezan a decir que el suelo argentino ya estaba entregado y que el suelo iban a sacar algunos petróleos, algunas fuerzas que tiene nuestro suelo. Irigoyen, Coteta le dice que el suelo sí, pero que el subsuelo y lo que es el medio ambiente era de la patria y no le correspondía a ciertas empresas hacer lo que quisieran y qué sé yo. Entonces ahí empieza como, bueno, en el día de hoy está pasando algo similar a donde vienen fuerzas extranjeras, a donde vienen dineros extranjeros y no quieren que haya un control, no quieren que haya una fuerza, digamos, que trabaje con este tema. Y el radicalismo históricamente siempre lo va a hacer. Pero no tan solo ese es el tema. Hay un tema que todavía aún es mayor. El globo, nuestro mundo, está entrando en un sistema bélico. Lo vemos que está pasando en Rusia, vemos que pasa en Irán, vemos que pasa en Israel. Y nuestro país siempre ha sido, al menos para el radicalismo, siempre ha sido neutral. No se mete en guerra porque somos un país que nosotros hemos constituido como una fuerza política, una fuerza de paz. Bueno, hoy también el radicalismo se debe expresar y debe entender. ¿Por qué? Porque siempre fuimos neutrales. En este punto hay discusiones. O sea, el radicalismo empieza como a moverse. Hay personas que no les gusta esto y que prefieren un radicalismo callado, cerrado, a los efectos de que cuando ese radicalismo esté callado y puedan trabajar de alguna forma algunos intendentes, algunos legisladores... Pero, dame nombre, dame nombre. Y bueno, el ser apiliado a la unión cívica radical no significa que alguno haga radicalismo. Ahora, hay personas que tienen los conceptos, como sea Mariano Campero, el intendente, como sea la fuerza de ellos que están perfectamente identificados, lo dijeron en distintos medios, que ellos quieren hacer acuerdos con lo que es el presidente de la nación. Y hay un sector del radicalismo que dice que no, que no prefiere hacer esos acuerdos y quiere mantener su autonomía, quiere mantener sus principios, quiere mantener sus pensamientos, que es un pensamiento que va a contramano de lo que hoy pregona el presidente de la nación. Tanto es así que él mismo lo dice el presidente. ¿El presidente qué dice? Nosotros queremos volver a anterior a lo que ha sido Yrigoyen. Lo dice muy claro. Y lo dice tan claro porque dice que las políticas humanistas, el caso de lo que Yrigoyen pretendió siempre y trabajó fuertemente, esas políticas hoy a él no les interesan, no les conviene, y ellos quieren hacer otras cuestiones. Y ahí viene una palabra y que es muy duro porque en algún momento cuando fue la revolución radical, el radicalismo y Yrigoyen en la cabeza echó a patadas, como dice en algún momento, a la casta de mercaderes. De ahí toma la expresión casta y se tira en contra del radicalismo lo que es este presidente. Entonces, algunos radicales que quieren estar ahí en esa parte del gobierno o del poder, hay otros que dicen nosotros nos preservemos y nosotros trabajemos y hagamos radicalismo. ¿Quiere decir que toda la gente que está con Campero está en esa casta? Yo no digo que es toda esa gente, pero ellos tienen, por una cuestión de que están gobernando, ellos quieren ser parte del gobierno nacional. A lo cual la unión cívica radical como radicalismo no quiere. ¿El radicalismo cómo nace? Está bien, pero vamos a nacer, pero es la realidad. Pero es la identidad de uno. Pero vos sabés que en las últimas elecciones el radicalismo fue con Cambiemos, y lo terminó apoyando al final a mi ley. Bueno, algunos radicales, no todos. Hay radicales que no apoyaron eso, yo fui uno, y hubo muchos que no. Y hay otros que ni siquiera apoyaron a Bullrich. Hay muchos radicales. El radicalismo en sí es contrario al pensamiento ese. Pero el radicalismo como UCR apoyó a mi ley. No, no apoyó a mi ley. No, no, bueno, pero es una parte de lo que son algunos radicales. Por eso hagamos una diferencia de lo que son los radicales y lo que es el radicalismo. El pensamiento del radicalismo... Pero vale el sello, Mendía. No, no vale el sello. Vale la persona jurídica que la quieren entregar. Y eso no se va a permitir. Es lo mismo. No, no es lo mismo. El sello puede ser un sello manejado por Pulano Sultano, pero las personas... Pero no elegir ese Pulano Sultano. No. ¿Cómo que no? Si el presidente le elegió a la autoridad del partido, le elegió a la lapicera. En definitiva, los que no quieren el presidente, o no quieren que no han sido elegidos por una elección interna, si no han sido elegidos por alguna elección, digamos, entre ellos quién va a ser Pulano, Sultano o Mengano, hoy les molesta un proceso de la convención que discute este tema y cómo va a ser este tema. La última elección, por ejemplo, cuando estaba para ser convocada para el mes de septiembre, pusieron un monto para ser elegido de casi 12 millones de pesos con 171 escuelas. Eso no te lo dijo nadie. Eso dio un motivo para el cual digan, mire, conseguir 12 millones de pesos para entrar en un proceso eleccionario. ¿Para qué los 12 millones? Gastos supuestamente electorales 171 escuelas. Eso ha motivado que dicen, mirá, esto no puede ser esto, vamos a trabajar... ¿Y quién puso eso? Y hay un organismo que se llama Junta Electoral. La Junta Electoral, que responden a ciertas personas, esas personas... ¿Dale el nombre de quiénes son? ¿Pasaba por lo menos quiénes son estas personas? Las personas que quién, que componen... ¿Que determinó que se necesita 12 millones de pesos para que haya una elección? Son los que vinieron acá, Mariano Camper, entre otras cosas, están personas como de otros sectores también, no recuerdo... Están de Sánchez también, que preside la Junta Electoral, que trabajaron en ese proceso. ¿Roberto Sánchez apoya esto de los 12 millones de pesos? Yo no sé si Roberto Sánchez. La persona que está apuesta por Roberto Sánchez, sí apoya. ¿Quién es? Y yo no me acuerdo... ¿Se le acuerdan de memoria justo ahora? Sí, no, es que no me acuerdo los nombres, pero es también de Concepción. Entonces, ese punto, lo que hace es que el radicalismo se defiende y dice, el radicalismo de alguna forma dice, no vamos a permitir... ¿Pero cómo es de 12 millones de pesos...? Para una elección interna. Es mucha plata. Más que mucha plata, es un gasto que el radicalismo no lo tiene e innecesario. ¿Inecesario por qué? Porque presentar 171 escuelas para votar lo que es el partido radical, si nosotros lo podemos hacer por departamento o por municipio, que tenemos 19 municipios. Pero la pregunta que te hago es, te dicen 12 millones de pesos, te piden, entonces, ¿hay que tener plata para ser radical? No, no hay que tener plata para ser radical. Son elementos y son herramientas que se hacen para los efectos, solamente los efectos de poder llevar una lista unificada. Y eso es lo que la convención dijo, espere, esto no va a ser así, vamos a tratar de ver de otra forma. Esto es lo único que pasó y algunos no entienden ese tema, porque están acostumbrados a llegar a parte del gobierno o a parte de ser electores o para ser elegidos, de una forma que alguien los elige puntualmente. Ese es uno de los grandes cosas. Y el radicalismo es un partido horizontal que necesita de su proceso de discusión, de interna, mire el trabajo. Pero Campero dice que no se fue por eso, se fue porque él quería ser candidato a gobernador y usted no lo apoya. No, pero si las elecciones faltan tres años, Campero no se ha ido del partido. ¿Cómo que no? No, ha hecho un acting. ¿Cómo acting? Ha hecho un acto, nada más. Presentó, dijo, me voy, me voy. No sé cómo decirlo, algo de muy niño. Pero es una obra teatral en la UCR. En la UCR no, porque no lo ha hecho en el radicalismo, lo ha hecho en los medios. Pero en el radicalismo no, porque ellos son parte de la Junta de Gobierno y tienen convencionales. Y ahí no hablaron. ¿Silvia Elías, pero, ¿le apoya? ¿A quién? ¿A Campero? Y yo desconozco el sector de Silvia Elías. Pero el radicalismo... Yo desconozco a quien apoya Silvia Elías. Yo lo que sí puedo decirte es que Silvia Elías puede tener más acercamiento con Roberto Sánchez por su amistad que tiene en personal. Esto sí. ¿Y Roberto Sánchez apoya esto? Y, bueno, Roberto Sánchez en algún momento, él dio por terminada sus funciones de presidente y después tuvo que volver a la presidencia del partido porque se entendió de que esto no era así y no se podía cerrar las puertas de nuestra casa radical. En síntesis, ¿cómo está la UCR ahora? Muy bien, tomando diferenciación de lo que es el gobierno nacional, de lo que son el radicalismo puntualmente. Y hay dirigentes que se sienten incómodos con esto porque quieren ser parte del gobierno nacional. Y hay otros que te dicen, nosotros, históricamente, nuestra identidad no compone esto. Gracias, Maldía. A usted. Señores. Gracias. Gracias.